Bien, acá estamos, digamos, en el acto de cierre del Encuentro Internacional de Escritores La Luna con Gatillo, agradeciendo inmensamente la participación de Leopoldo Teuco Castilla y María Casiraji en esta actividad que nos honra, sinceramente. También agradecemos desde ya, digamos, la colaboración, la solidaridad y la presentación excelente de ellos, que va a ser la amiga Ana Guillot, también otra poeta excelente realmente. Así que nosotros desde el grupo Voces del Viento y Fiel, les estamos dando la bienvenida y les estamos manifestando toda nuestra admiración y respeto a su trabajo y a sus personas también. Muchas gracias, Leopoldo. Muchas gracias, María. Los dejo entonces con Ana Guillot, que seguramente, digamos, hablará acerca de su obra, de su experiencia y de la profunda amistad que los unen. Así que, sin más, Ana, te paso el control todo tuyo y agradecerte en el nombre del grupo también toda esta inmensa solidaridad que has manifestado por el encuentro. Bueno, gracias a vos absolutamente también por la confianza. Muy fascinada con este encuentro, con este cierre, porque además es un encuentro como desde el alma. Con Teuco nos conocemos hace muchísimos años. Y hay ruido, ¿no? Vamos a ser naturales. Hay un poco de ruido, me parece. Con Teuco nos conocemos hace muchísimos años, de andar por ahí poetizando, yo aprendiendo de él y él escuchándome y haciéndome poner en un lugar que, de verdad, sin falsa modestia, no sé si tengo, pero como lo tengo en su corazón, me quedo tranquila, digamos, lo disfruto. Y con María tenemos una historia muy hermosa, ¿no? Porque hicimos hace un montón de años, no tantos, pero un montón, un viaje a Brasilia. ¿Cuántos años, Mary? Once o diez, once años, creo. Fácil. Nos tocó ir a una previenal solas. A nosotras dos, representando a la Argentina. Estuvimos alojadas en la casa de Guillermo de Voto, que en ese momento estaba en Cancillería en Brasilia. Y, bueno, los días de convivencia nos hicieron amigas. Salíamos a caminar y a contarnos cosas. Yo voy a ser re-infidente, pero esto a la gente me parece que le va a divertir. María estaba empezando a salir con Teuco, muerta de amor por Teuco. Y lo que a mí más me alegra es verlos tan llenos de amor. Creo que es por amor a las letras, pero también es por amor, punto, ¿no? Los voy a presentar, aunque no necesitan presentación, pero después quería preguntar justamente algo que tiene que ver con esto. Antes, Leonardo, yo te estaba agradeciendo y después me voy por las ramas. La verdad que tu esfuerzo ha sido enorme. Creo que es ciclópio lo que has armado. Así que, enhorabuena y felicitaciones. Bueno, vamos a decir que María nació en Buenos Aires, que es poeta, narradora y periodista, que es autora de siete poemarios. No voy a leer todo porque me va a gustar ir como mezclando mientras vamos charlando algunas cosas. Me gusta ese perfil de periodista, María, después nos contarás. Y también que colaborás con publicaciones culturales y de viaje, porque sos una gran viajera, porque trabajás con eso. No sé ahora con la pandemia cómo funciona, también nos contarás. Pero a mí me gusta mucho esa María tan viajera, porque te celebro como amiga, pero además como, a ver, como profunda y estable en lo emocional, o con carnadura en lo emocional, pero volátil, ¿no? Esta vida que a vos te gusta, te veo arriesgada, te veo entusiasta. Me parece que lo que vos manifestás en el planeta es eso, sobre todo entusiasmo y dinamismo. Y de tauco no puedo leer todo porque nos lleva el tiempo que tenemos estipulado, pero, bueno, la cantidad de libros, algunos, La lámpara en la lluvia, Teorema Natural, Baniano, Libro de Egipto, Bambú, El Amanecido, Manada, libro que tuve como el honor de reseñar, que me encantó, Gong, bueno, traducciones al inglés y al francés de algunos de sus libros y a muchos otros idiomas en general, también María, y también multipremiado, ¿no? Premios nacionales e internacionales en la Universidad Carabobo de Venezuela, el primer premio municipal de poesía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bienio 1998-1999, el primer premio de poesía año 2000 del Fondo Nacional de las Artes, en 2003 el libro de oro del año instituido por Fundarte por Libro de Egipto, el premio Esteban Echeverría con el voto de escritores de toda la Argentina, el Conex, el premio Rosa de Cobre de la Biblioteca Nacional por su trayectoria, el premio internacional de poesía Víctor Valera Mora, que otorga el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos de Venezuela, la Academia Argentina de Letras distinguió Tiempos de Europa como el mejor libro de poesía publicado en el trienio 2013-2015, y recientemente, y ese día yo te vi, fue galardonado por toda su obra con el gran premio de honor de la Fundación Argentina para la Poesía, año 2018. La verdad que la producción que ustedes tienen es espectacular, y a mí me gustaría saber cómo, primero algo más íntimo, ¿no? cómo funciona esta unión de dos escritores, de dos poetas, además, porque básicamente están centrados en el mismo género. Ustedes me recuerdan un poquito, no sé la relación, me vienen a la cabeza Abelardo Castillo y Silvia Paraguirre, ellos decían que se divertían mucho, compartiendo, leyéndose, criticándose, ahora yo quiero saber qué les pasa a ustedes. Bueno, ¿quién habla? Realmente es una maravilla trabajar, bueno, aparte de vivir con María, trabajar con una compañera que es compañera en el camino, en esta casa, en la vida, y también en la poesía, aunque la que trabaja es ella, porque es una hija de producción absolutamente desbordante. Yo soy un animal más lento. Y bueno, como decís vos, es una relación muy alegre, porque conversamos sobre los poemas, pero el mundo de la poesía de ella es absolutamente diferente al mío. lo que nos da también la posibilidad de tener un juicio imparcial sobre las cosas y sobre todo un profundo respeto. ¿No? Yo tengo un respeto por ella, ella me destroza mi poema. O sea que, bueno, y ahí vamos, ahí vamos riéndonos y trabajando lo que podemos y queriendo mucho a la poesía. Antes de entrar a María, me gustaría saber cómo sentís vos que es ese mundo poético de María, cómo podrías definirlo en sus diferencias, no tanto en sus diferencias con el tuyo, sino cómo sentís que es, que se entrevé, que se palpita en el mundo poético de María. Bueno, mira, María exactamente es un remolino porque yo la he visto sentarse un mes y escribir 190 poemas porque es una cosa que es inconcebible. Pero es una mujer que trabaja con una química interior suya que es absolutamente libre y legítima. Es decir, no inventa nada. Todo lo que escribe lo siente, pero lo siente un poco de sus entrañas y otro poco de su locura que es bastante acentuada. Bueno, después volveremos a la locura. Y María, ¿qué dice? ¿Cómo es convivir con un poeta como Teuco y cuál es ese mundo poético de Teuco? ¿Cómo lo ves vos en sus diferencias? Teuco está, digamos, vive en ese estado. Entonces, eso hace que sea maravilloso, que es, bueno, es como estar adentro de un poema constantemente y vivir con un poema más que con un poeta. y bueno, también trae dificultades para la vida cotidiana, por supuesto. La verdad que nos dos somos juntos, no hacemos uno para las cosas prácticas, somos bastante desastrosos, pero nos divertimos mucho. Y bueno, ¿qué puedo decir? Para mí es una alegría fue de conocerlo, vos sabés que cuando vos me decís esto, no sé, es que cuando yo lo conocí y él, nos cambiamos libros, yo no leí nada, no lo había leído, no leía, y no quise leer nada de él y lo quería conocer, pero no quería leer sus poemas primero, quería conocerlo y llegar a él desde otro lugar. ¿Qué pasa? ¿No se escucha? Sí, sí, se escucha. No, no, yo escucho bien, eh. Yo por lo menos se escucho muy bien. Ah, porque dicen que se escucha un poco bajo. A ver, bueno, ahí yo voy a hablar un poco más fuerte. Entonces, eso, fue una decisión creo que inteligente porque primero me enamoré del hombre y después del poeta. Entonces, cuando después leí sus poemas dije, wow, pero al principio era él, era todo lo que yo quería. Y bueno, y compartir es una visión de la vida, de saber que uno, la realidad es que, bueno, las personas, mucha gente conozco que también comparten la vida con escritores, porque estos son dos escritores y pasa eso, ¿no? Como que no tenés que explicar nada. ya nos entendemos sin explicar nada y eso es muy lindo. Y el mundo de él es, bueno, es alucinante. A mí me importa mucho cuando viajamos, porque después los libros que él escribe y los poemas que escribe sobre situaciones de viaje, con cosas muy pequeñitas, que, bueno, habiendo estado ahí en ese momento, en ese lugar con él, cuando expresar el poema o en ese momento él dice cosas y escribe, es impactante ver cómo traduce eso en poema. A mí me maravilla. Y, bueno, todo, hay distintas ramas que tiene su poesía que me parecen maravillosas. Entonces, bueno, yo ya lo digo siempre, de hecho, el otro día publicó un poema que me encanta de él. Ay, mortal. Viste que yo te lo puse en Instagram. Yo lo he leído mucho a Teuco. No sé si todo, pero mucho. Y ese poema no lo conocía. Y sí, sí, me pareció deslumbrante. Y también me parece y adhiero a que antes de empezar la charla pensaba, bueno, a ver, el mundo es poético o ellos lo hacen poesía. Y yo creo que para ustedes el mundo es poético, ¿no? Escucharlo a Teuco conversar. La primera vez que vino a casa a charlar a uno de mis grupos de taller en la antigua casa, yo después me mudé, la casa que tuve con el papá de mis hijos que después falleció, después apareció Juan en mi vida, etcétera. Se quedó horas, ¿te acordaste, Uquito? Y no se iba nunca. Y la verdad que ninguno de nosotros tenía ganas de que se fuera porque escucharlo hablar, ese día que dijiste que habías visto a la muerte, que estaba a un costado, yo creo que estaban todos desmayados de amor con tus cuentos y yo casi adhiero a tu emoción porque me dijiste al otro día que te habías sentido muy cómodo de ponerte una cunita en el living como habías dicho porque me parecía que era una maravilla tenerte ahí y que nos contaras cosas todo el tiempo, así que sí, yo creo que ustedes viven en un universo, el universo como poético y me parece que ahí hay un gran secreto más allá de los premios y de la producción y de lo eficaces que son como poetas, la palabra eficaz suena un poco hasta desagradable, pero bueno, también hay que manejar los hilos de la poesía y ustedes los manejan a la maravilla, así que podríamos escuchar, tal vez si les parece, un primer poema de cada uno, yo les hago alguna otra pregunta que me ronda por la cabeza y después ya si quieren leen uno y el otro creando su propio clima en el orden que prefieran y me río mucho María con esto de lo práctico porque bueno, a mí me pasa igual, me parece que es una tara de todo lo que escribimos mejor o peor, pero la vida concreta es la que más cuesta, así que bueno, adelante, nos escuchamos con algún poema, ¿les parece? Bueno, dale. Este poema es del libro Loba de Mar que se llama Homo Sapiens. Ese hombre no es viejo, pero va a morir, mirando atrás sueña que suda en ese médano en el que puede hundirse y arrojarse como de chico lo hacía, como siempre lo ha hecho, pero sabe ahora que el arenal se va, aunque quisiera gritar para huir de la ola, sigue prisionero de la espuma de esos niños azules que corren sin verlo, latirá antes de hora, blanco entre la sal que escuque en los ahogados, como si fuese la sal su última palabra. habría podido seguir de no haber aprendido tanto. A veces es mejor no saber nada y no oír el rugido de Dios. Teuco, yo muda. te cuento una cosa, resulta que con los Solanz y Aldo Parfeniud, dos pintas maravillosos, estamos haciendo los bosques de la poesía, que ya hay como 80 bosques en movimiento en todo el país y también en el exterior en defensa de la destrucción de los bosques y también una ley para que se declare la naturaleza sujeto de derecho. Voy a leer un poema sobre cómo llegaron los árboles a donantes de eso si a los poetas que nos estén oyendo, poetas, artistas, artesanos, músicos que quieran fundar un bosque de la poesía en su pueblo, en su tierra, bueno, que nos contacten y lo hacemos. Les voy a leer un poema del libro Manada que cuenta cómo llegaron los árboles a la tierra. Tiene una cápita que dice éramos la misma criatura cautiva de formas estrenzadas, unido de temporales en la energía y dentro el árbol entero descendiendo hacia el planeta como una lámpara. No son, todavía no son las hojas, la rama y la semilla, pero levita, se balancea de felicidad, baja como los copos de nieve con los párpados cerrados sobre su geometría. y con él todos los latidos que ofuscarán la rosa, los instantes que caen del jazmín, el sigilo del líquen, el sabor de la hiedra, el silbo del bambú y el musgo sordomudo. flotan altísimos los patisales lloradores, unánime el cardón, la santa bárbara de oro del maíz, exacta la música de la brisna y en el algarrobo la salamanca del rayo. Cuando los vegetales llegaron a la tierra, el agua no conocía a nadie. Hace mucho que hablan entre ellos con miedo en las raíces, hablan de irse, volverán a la luz, encelados suntuosos como el viaje nupcial de las abejas, a la misma luz que entenebra el planeta. Una maravilla y a mí siempre me deslumbra, no sé muy bien cómo explicarlo, nunca llego a las palabras técnicas exactas. Esta postura tuya casi panteísta de una especie de sacralidad, de religiosidad, pero no lo quiero decir en términos de iglesias especialmente, sino desde sacralidad, en tu relación con la naturaleza, como si vos también fueras ese árbol, también fueras esa parte, estoy pensando, no sé si pensabas leerlo y si no, no importa que lo busquen, en el poema el agua, ¿no? Que somos finalmente agua y también ese trabajo que vos haces entre lo múltiple y lo pequeño, el pájaro o la bandada, parecería como si todo el tiempo el micro y el macrocosmos estuvieran en comunión permanente, de hecho yo creo también que es así, y estuvieran como dándose aire unos a otros. Y de María, María siempre me impresiona y cada vez más lo rotundo de tu poesía, porque golpea siempre y me parece muy difícil y vos lo lográs por supuesto, golpear sin golpe bajo, vos tenés como un estilete y ahí vas, lo voy a decir en perfecto castellano, sos jodida en tu escritura, pero bellamente jodida y eso es lo que a mí también me encanta, así que me parece que sería lindo, bueno, primero tengo una pregunta, breve, y después ya lea cada uno la cantidad de poemas que tenga ganas, me gustaría saber porque es mi curiosidad también, en mí misma, ¿cómo se gestan ustedes el poema? Esto que vos decías, por ejemplo, Teuco, de que María es un vértigo y saca un montón de poemas en poco tiempo, vamos a preguntarle entonces primero a María, ¿cómo aparece el poema? ¿aparece una imagen? ¿aparecen palabras? ¿aparece solo? ¿se drena? ¿cómo es? Depende, pero la mayoría de las veces aparece en palabras, justo ayer le estaba diciendo a Teuco que este día estoy, pero así como invadida de palabras y de eso me cuesta, por ejemplo, empecé a hacer yoga y no puedo meditar porque me entran las palabras, o sea, el estado de mente en blanco, palabras, palabras, palabras. Dejá el yoga y seguí escribiendo, pero no importa, dale. Es un poquito invasivo a veces, pero a mí me pasa eso, yo me siento, tengo periodos, en general trato de no cortarlo y de escribir igual aunque no, crea que no tengo nada para decir y me siento y escribo y sale a veces porquería, si por ahí de golpe algo rescato y después hay periodos donde sí siento que estoy como muy cargada y que necesito escribir algo por ahí con una meta que tengo más clara sobre qué quiero hablar y trabajo sobre ese tema y otras veces no, yo trabajo mucho al poema libre, mucho, lo que necesito decir y escribo por ahí muchos poemas diarios, después todo eso lo trabajo y lo corrijo, yo corrijo bastante, quizá lo que va pasando es que uno va creciendo y creo, creciendo en edad, no digo en la poesía, pero quizá vas aprendiendo o algo pasa que ya va saliendo un poquito más armado, entonces corrijo, lo dejo de corregir, pero por ahí sale un poema ya, no sé, a veces salen ya redondos o decirlo de alguna manera, redondo nunca está, pero es eso, me pasó por ejemplo con el cóndor es al revés, yo primero fue el golpe de emoción al ver el cóndor, en muchos cóndores en Perú, que ya lo había visto, pero el primer viaje fue impactante, eran 30 cóndores sobre mi cabeza que me senté y tuve horas escribiendo en una libretita y después trabajé sobre eso una vez que volví a Buenos Aires y me senté y dije quiero hacer un libro sobre esto, pero no siempre me pasa eso, no siempre tengo un tema que quiero escribir un libro sobre el cóndor o sobre como me sucedió con la maternidad en décima luna, sino que muchas veces escribo, 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 junto todo eso y de golpe todo tiene una unidad o se la doy yo o me parece que es que uno no elige esa unidad, se da, como que entonces cuando empieza y cuando termina un libro, es como que empezó y terminó algo, algún proceso, algo interno que largué y ahí está, como en Alba Negra y en otros libros u otros que acabo de terminar, pero sí escribo mucho, como dice él, así, al escupitajo, te noto y me contestaste también la segunda que era si corregías mucho y bueno, está implícito en que por ahí cada vez menos porque también empezás a tener esa maestría de que el poema sale. Sí, por ahí eso pasa, pero corrijo, corrijo, corrijo y me gusta, me gusta mucho ese segundo proceso, me encanta corregir porque además se arma un nuevo poema. Sí. Es lindo. Sí. ¿Y Teuco? Bueno, vos sabés que cuando uno escribe un poema o cuando uno quiere escribir un poema está solo, muy solo y en mi caso yo trato de irme al fondo, al fondo de mí hasta encontrarme limpito, incontaminado, sin cálculos y de ahí desde el fondo salir hacia arriba en busca de 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 las dimensiones que puede traer el poema que las dicta el poema el poema solo las dicta y para eso es necesario tener un estado de mucha limpieza de alma. no sirve el cálculo no sirve no sirven las estrategias no sirve nada hay que obedecerle al poema primero lo que el poema quiere decir y luego una vez que está hecho bueno yo corrijo mucho ya respetando ese primer golpe de emoción y conocimiento que te trae el poema o de revelación cuando tienes suerte y corrijo mucho para que no haya las 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 mínimas filtraciones que puedan disminuirlo o quitar la eficacia en la expresión y luego es es entregarse con algo de locura a la poesía porque poesía sin locura no 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 da incluso si hay una poesía pensada ese pensamiento una poesía conceptual suponte ese pensamiento ese concepto debe estar emocionado si no hay una emoción no hay poesía eso me gustó un montón bueno me parece que es hora de que los escuchemos en una tanda personal cada uno decide quien empieza a leer crea su clima y adelante cuánto tiempo nos queda para hacer cuantos poemas habíamos dicho de hacer 40 minutos nos queda mucho tiempo pero podemos hacer un poquito más de 40 minutos y tranquila lee lo que tengas ganas y después te busco lo mismo creo que ahora hay que escucharlos a ustedes bueno leemos este poema leemos 4 por lo menos o no bueno yo leo 3 porque uno es medio largo y el que lea más bueno después vemos y hacemos un cierre con un último poema ¿está bien? dale bueno voy a leer este que es también de Loba de Mar un poema que quiero mucho y que tiene que ver un poco con lo que hablábamos esto es así no viene en las palabras sino la escena primero la imagen y le escribí este poema así volví a mi casa después de ir a visitar a mis padres lo va a decir el poema pero no importa me interesa contar la anécdota que nunca llegué a visitar llegué vi esa escena y me volví a mi casa y escribí el poema porque fue como muy fuerte y acá está se llama Los Padres entrar por atrás a la casa sin avisar a nadie mirar por la ventana de afuera como una espía ver así a tus padres de espaldas mirando la televisión a medianoche tus nucas y a mesas atestiguando la misma balsa los mismos duelos de vaqueros mientras afuera gira el mundo su ruleta rusa ellos se resguardan en su casa de leche y su sillón de azúcar y Gani recuerdas por qué has ido también tienes tu película frente a tus ojos la película más larga de tu vida ellos en esa casa tan grande tan silenciosa esa que antes desbordaba ellos están dando la mano tienen el pelo blanco quizás se han peleado esa tarde quizás todavía estén peleando verlos así tan claramente y no poder mostrarles el espejo ni girarles el sillón al infinito bueno ese es los padres y otro poema que es del libro albanegra que se llama el tiempo se acaba el tiempo se acaba sopla el ventanal contra mi espalda una cortina se infla y se desinfla el viento es un aviso una señal el viento se acaba todos los días y yo me burlo de mí tan anacrónica me burlo y celebro mi sereno despertar solo suenan caballos allí afuera trajidos del pasado galocando en mi puerta este sea quizás el disfraz de todo fugitivo una bandera blanca que se rinde adentro nuestro los domingos amanece más tarde las personas se demoran en bajar a la calle la ciudad se desintegra en una niebla azul y junto a ella desaparece el hospital negro donde pudimos nacer el tiempo se acaba yo aquieto mi paso y leo las noticias como mensajes del más allá el olor del incienso me sumerge en una iglesia donde ora un piano solo por el alma de las tortugas el ritmo de los caracoles y la suavidad elástica de las abuelas el tiempo se acaba a cada instante se está muriendo el tiempo y yo tejo con agujas eternas dejo la sombra del mundo despacito despacito y la pongo a salvo divino bueno y hay el otro ya no sé me parece que es muy largo ¿no? dale Mary bueno quería leer un poema que la verdad que no leo nunca que es del libro Cóndor tenía ganas de leerlo pero es un poquito bueno es tan largo en realidad pero bueno si vamos es el último vamos después hacemos un cierre un comentario un cierre pero este de esta tanda es el último dale este poema ¿se está escuchando bien? yo bien este poema está dentro del libro Cóndor y se llama El que limpia es como que une todo el libro con el final que son los epílogos y ve a leer un acápice que tiene que explica un poco de qué va dice Catartidae es el término que designa la familia de aves que incluye al cóndor deriva del vocablo griego Catartes que significa el que limpia y así se llama el poema El que limpia ¿cómo sería un tiahuanaco nuevo en el centro del planeta ideado por célebres y ancianos para que todas las culturas unan su carne en un solo espejo los aymaras de las montañas los quechuas de los valles y en las terras bajas collas lupacas pacaxas carangas carcas chichas gringos y yanquis y argentinos y suizos y budas y lobis y zombas y zombis y budús y árabes y vientres y espinas y álamos y bagres y peces azules y vuelos y alas y bocas y sables y liras y olvidos y estrellas y lámparas y cóndores si quieres proteger tu siembra rodeala de agua flotarán las heladas sin tocar tus cosechas sin imperios solo un centro religioso pagano y ateo y desnudo y un solo puma custodiando la tierra y un solo cóndor salvando el aire y una sola lengua buquina para hablar con los espíritus y sacarles la sangre a los sobrevivientes como los calahuayas cuyo idioma subsiste del otro lado de las montañas coca y maíz para blanquear los días de esa mujer y alguien que le saque el peso de los hombros a ese pobre monolito que todavía carga con la cruz de Cristo por los agujeros de las columnas se expanden aún los oradores y la música de todos sale por las orejas de piedra así debía ser el centro así el ombligo del mundo el cosco del cóndor un traguanaco con más siglos que el cosmos concibiendo un pasado que solo veían cuando cerraban los ojos por eso va siempre delante nuestro y un futuro que siempre iba detrás porque es incierto cuando cavamos en la ciudad vemos la muerte llegando en botes con remos verdes ahí donde antes el río carcajeaba tantas razas a las que no llamamos por su nombre tanto yo-yo sin hilo ni aguja y siempre dos Américas imposibles de juntar como las partes torturadas de Tupac Amaru siempre otros caballos tirando de los extremos cada cual más infinito cada cual más imposible no pierdas el tiempo trepando al árbol seco busca en los lagos el rostro del cóndor que en cada reflejo vuela somos hombres apenas heridas del continente el que limpia puede curarte no teme tu podredumbre tu pasado no puede ensuciarlo porque el que lava un muerto lo vacía del vacío y nunca se contagia va mi aplauso en nombre de todos los que estarán aplaudiendo seguramente y bueno sabés mi amor por el cosco así que me llega a full el poema yo también te quería hablar sí sí es que fue entrañable bueno Teuco te escuchamos a ver que le creo un te voy a leer un poema de de un libro mío bueno andando por la India dice así entre todos hay alguien el número de la multiplicidad es el mismo que el del exterminio hay alguien en el templo en ese hombre a merced de un pétalo alguien apagándose en la sombra del arenal volando alguien en el tiempo fosforese bajo la inundación pues esta comarca es la atmósfera un vapor donde el aroma levanta caceríos delicadas multitudes como un lento membrano oscuro sólo sus mujeres esas lámparas verdes azafranas púrpuras se posan en la tierra en las poblaciones lo que parece disperso flota una silla en el techo el ojo en la cara del anciano la calle en los espejos el pelo humano que rueda por la acera no pueden caer su sitio es la inminencia aquí todo es inalcanzable el Taj Mahal esa luna que un hombre arrancó a la noche cuando la noche le quitó a Mutan Mahal su amada un asalto mental tan poderoso que no puede ser habitado pues la fantasía usa la luz de la muerte suspensa en sus terrazas de viento también Fathopurusikli aguarda como un eclipse que regrese el presente no hay muertos en la ciudad que manten los caballos desaparecidos del trono del mogol la fugitiva espada allí una inscripción recuerda el mundo es un puente se puede pasar por él pero no construir casas encima quien confía en una hora de confiar en la eternidad aquí una hora apenas sobrevive lo inmortal es la incertidumbre y para seguir voy a leer un poema ya siguiendo con el poema vieja un poema que se llama El desierto ha escrito ahí en el Sáhara en el desierto uno es la sombra la indudura por donde pasa la muerte o el día siguiente uno vive su tumba a oscuras dentro de su carne como oyendo como el viento se lleva el día y el polvoriento mar que golpea sin aire contra el aire su mariposa negra aquí las constelaciones cargan al escorpión y el hombre se envenena si pronuncia a solas su propio nombre en la noche solo cuando el médano rojo espanta lagunas después que el espacio se ha devorado recién entonces lo que queda de uno cicatriza y para terminar voy a leer ese poema que te ha gustado dale ese poema que te ha gustado a vos que está dedicado a vos pero antes les quiero agradecer a los amigos a los poetas de la luna con gatillo esta generosidad de darnos un lugar a vos que siempre sos tan maravillosa y gentil y tan noble amiga con uno eso está en tus ojos no sé si soy así eso está en tus ojos y en tu corazón pero me maravilla que así sea este poema lo he escrito que le gusta a Anita lo he escrito como si estuviera mirando y hablando siendo changuito como si estuviera siete años dice así en el patio ahí en el calor soy transparente todavía no soy nadie en los espejos pero si el único que jamás va a volver con los internes como un león en los yullarales del baldío tengo tres secretos todas las noches despierto veo descender la muerte por la escalera y dormido llegar la lluvia de fuego del fin del mundo y el tercero de día en el mercado por una moneda un vivorero me cuelga dos serpientes en el cuello a mis padres no les digo nada hay que ser hombre no saben tampoco que sé volar y desaparecer porque todo está lleno de lo que no existe que lo diga mi abuela Lola que no ve y recuerda los ángeles o mi abuela candelaria que apaga el relámpago con una cruz de ceniza donde andará ese chico se preguntan sin darse cuenta que estoy en todas partes un día me suicido para verme para acordarme de mí cuando sea grande sé cuántos gallos a justicia el alba y que las tardes son una sola tarde aún no terminé de contar las estrellas por eso aquí no se muere nadie solo salvo tengo una espada y camino por el aire bueno bravo a ambos yo sugiero un poema más cada uno y nos despedimos ¿les parece? bueno dale Anita yo también opino igual que Teupa así que no está en su cabeza maravillosa persona te adoro te quiero mucho y sí bueno pero desde aquel viaje que nos unió nos chusmeábamos todos nos chusmeábamos todos yo este yo quiero decir que además que ustedes honran las letras y esto es mucho más que por amor a las letras qué maravilla que seamos amigos los tres porque podría haber habido más no sé más cercanía con Teuco porque lo conocía antes o más cercanía con vos por algo no sé de haber compartido y sin embargo la amistad está presente es genial bueno vamos por un último poema bueno y ahora pronto vamos con tu libro podemos tirar el chivito si va a salir va a salir taco de reina se lo merece está esperando ahí hace un montón lo que pasa es que ando siempre de chatita yo y entonces los tacos me cuestan yo sé tanto que no uso tacos te digo yo igual unas ojotitas divinas abajo bueno a ver para terminar bueno voy a leer el poema un poema de música griega que es el libro el último libro que publiqué música griega y mirá no sé qué se ve a mí me impresiona mucho el título va acá de matadero pero quedará para otro encuentro dale no no quiero este quiero el que habías elegido no 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 dale música griega bueno dale voy a leer de música griega el poema iluminación dale una tarde con mis 20 años en un libro Allen Ginsberg contaba visiones hablábamos de lo mismo de esos instantes en los que comprendemos todo nada nos hace falta nada pendiente en la batalla ese año lo recuerdo era tan chica y sin embargo podía tocar el infinito es lo que distingue al que vive del que muere al que solo respira sin moverse casi el que agota sus caminos andando Allen Ginsberg lo sabía dictó mi sentencia me dijo ya estás lista y yo que volvía del Asia donde había visto tantos dioses le creí prendí unas velas estré mi cuerpo en la sábanas y cerré mis ojos para siempre así debió ser quizás mi último día así quiero que sea cuando despierte bueno y ahora te oculto que hay ya no sé que leer hay el colibri el colibri el colibri lindo ¿no? a ver este bueno este es un poquita bueno el primero que les he leído era como llegaron los árboles del universo a la tierra ya te cuentas como han llegado los bichos dice así es un poquita que me gusta leerlo dice el hombre se ve entero en el ojo del animal dentro de una gota cayendo todavía en el aluvión de los astros y ve el tigre tatuado por las llamas del sol el tigre clandestino pisando apenas para no incendiar los campos mira la víbora guante del rayo la astronomía de la araña los nervios del relampo en la cebra los meteoritos de los escarabajos la noche insepulto del toro y la lujuria constelada del saurio todo el cosmos peso en la manada menos el colibrí que tiembla fijo en el aire ese sienel está llegando bueno aplauso a ambos gracias por esta lectura gracias por este tiempo Leonardo si estás por ahí querés cerrar vos adelante y si no cierro yo agradeciéndoles todo lo que hoy nos han entregado su casa su lugar su espacio su palabra gracias a vos y a Leonardo gracias a ustedes bueno primero digamos agradecerles bueno de vuelta todo la verdad la lectura fue hermosa digamos bueno todos los que conocemos la obra de Teuco y de María sabemos que son maravillosos sinceramente y es un placer escucharlos ¿no? pero aparte de de agradecerles en sí digamos agradecerles también en nombre del colectivo que organiza este encuentro y de todos los que van a disfrutar realmente esta lectura sinceramente yo creo que que la poesía es una forma de magia ¿no? o sea que y a la vez también de compromiso ¿no? o sea es algo y en ese sentido lo que ustedes hacen es absolutamente bello absolutamente comprometido absolutamente es imposible describirlo sinceramente la verdad es eso nos conmueve nos moviliza nos transporta digamos a lo del cóndor por ejemplo es impresionante sinceramente o sea digo yo lo lo he leído a ese a ese texto ese poema pero una cosa es leerlo y otra cosa es ayer por ejemplo les cuento digamos esto tal vez ¿no? ayer estaba un amigo que es Ben un poeta sueco ¿no? y y aunque uno no entiende la sonoridad de las palabras es tan fuerte porque la poesía no es solamente lo que se dice sino cómo se lo dice el sonido de las palabras los silencios o sea y la verdad que lo que transmiten digamos leyendo es impresionante o sea la verdad les agradecemos que nos permitan escucharlos realmente muchas gracias muchas gracias Ana también por la presentación te dejo con las últimas palabras a vos bueno fue un placer para mí es obvio son mis referentes mira lo voy a resumir en algo yo escribí un libro de ensayo sobre los cuentos maravillosos y ayer me tocó dar un cursito en México sobre el patito feo y llegamos a la conclusión de que viajemos por donde viajemos lo importante es encontrar la bandada yo siento que María y Teu son mi bandada así que con ustedes me quedo y de esta manera me voy soy un cisne como ustedes tres patitos feos ¿eh? no son tres cisnes a full somos bueno el cuento habla del bullying es un cuentazo ¿no? parece una pavada pero habla del bullying yo digo que ustedes son dos cisnes como el que se encuentra patito feo al final del cuento se encuentra dos justo y con ellos se va así que yo cisne tercero les agradezco y con ustedes me voy muchísimas gracias 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 a todos gracias muchas gracias a ver le digo a la compañera que estás ahí bien perfecto listo bueno Ana maravilloso ¿eh? salió todos a la compañera me voy a